¿Has oído hablar de los oestrimnios y de los aefes? Así denominaban los autores clásicos a los habitantes del noroeste peninsular que pudieron dejar su huella en el castro de Troña. Descubramos este relato de origen mítico. Los habitantes de este castro dominaban el Valle del Tea hace unos 3.000 años, un lugar privilegiado para el control del territorio, del que, sin embargo, terminarían huyendo. ¿A causa de qué? La invasión de otro pueblo o la llegada de Roma pudieron ser alguna de las causas, aunque la leyenda habla del pueblo mítico invasor, los aefes, adoradores de serpientes. Un animal totémico, muy vinculado también a las antiguas creencias de los galaicos. Lo que sí sabemos es que era una sociedad conocedora del manejo y el uso de los metales preciosos, como el oro. Trazas como estas nos lo recuerdan. A este relato legendario se suma la huella cristiana de la que aún pervive una ermita de época barroca. Visita Castro de Troña y descubre un lugar de leyenda en la comarca de Ocondado. Gracias. 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 Gracias.